Canta, con la música del cielo, vamos a cantar, de esto te escuchas cuando cantamos, su alma está tan frío, nos lleve, nos lleve, nos lleve, nos llevamos todo de ti, todo el cielo haya tocado, todo el mundo se rinde, pero no sé por qué, tú eres por ti, tú eres por ti, tú eres por ti, tú eres por ti. Canta, con la música del cielo, vamos a cantar, de esto te escuchas cuando cantamos, con la música del cielo, vamos a cantar, de esto te escuchas cuando cantamos, con la música del cielo, vamos a cantar, de esto te escuchas cuando cantamos, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.